Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, esta es la subasta de la semana, la cual es este Ferrari Dino 246 GTS que perteneció ni más ni menos que a la cantante y modelo Cher. Y bueno, como sabemos, este precioso Ferrari Dino, con su techo targa, llevó a todas partes a la famosa diosa al pop entre los años 1972 y 1974. Y ahora puede ser de cualquier persona, eso sí, siempre y cuando tengan el dinero suficiente para comprarlo. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, perdón, como sabemos, el Dino 246 GTS, la última iteración del primer Ferrari con motor central y techo targa, sentó la base para el posterior 308 en mucho más modelo Ferrari con esta carrocería. Y bueno, como sabemos, la famosa cantante y modelo estadounidense Cher compró este ejemplar como nuevo en diciembre del año 1972, pero lo vendió 16 meses después, un poco antes de divorciarse de Sony Bono. Y bueno, no tardaría en volver a comprarse otro. Y bueno, tan solo se han construido 1,274 ejemplares del Dino 246 GTS Spyder. Y hoy en día cuestan una fortuna, pero muy pocos poseen esta especie de procedencia y la documentación que lo está acompañando. Y bueno, contemplando este modelo, es fácil imaginarse deslizándose por las reviradas rutas de Beverly Glen o Benedict Canyon y bueno, son el ecosistema natural de los modelos Ferrari y las celebridades. Y puede que en su día pudiera encontrarse a Cher conduciendo este mismo coche, este mismo automóvil. Y bueno, cuando lo compró en el año 1972 con su techo targa, este modelo podía ser uno de los coches deportivos más molones que el dinero pudiera adquirir tan glamuroso como un modelito de Bob Makey o alocadamente divertido de manejar y bueno, exactamente lo que ella escogería. Y bueno, aunque no se prodigió en este ámbito tanto como su amiga Lady Gaga y a Cher le gustan los coches molones y bueno, como sabemos, ha tenido mucho así incluyendo como por ejemplo Camioneta Restomod, también ha incluido modelos Rolls Royce clásico y uno de los famosos Mustang Sony Cher de Josh Farris y bueno, este modelo año 1972 está en subasta en el medio Brinan Trailer cuyo enlace se encuentra aquí y fue suyo por 16 meses pero compraría otro después de venderlo y es fácil entender el porqué y bueno, como sabemos este modelo fue un último desarrollo del Dino 206 año 1967, el primer coche Ferrari en producción con motor central. Técnicamente no eran modelos Ferrari, estos automóviles, estos coches con motores tipo V6 poseían emblemas Dino en honor al fallecido hijo de Enzo Ferrari, Alfredo Dino Ferrari Garello a fin de competir con el Porsche 911 sin menoscabar el prestigio del cablino rampante y bueno, Dino fallecería debido a una distrofia muscular congénita en 1956 poco después de ingeniar lo que se transformó posteriormente en una longeva familia, en una longeva línea de modelos tipo V6 y tipo V8 con el ingeniero Vittorio Llano y bueno, el 206 fue el primer Ferrari en usarlos con un 2.0 tipo V6, bueno Fiat fabricó estos profulsores después de que y el comendatore propusieron un trato complejo para vender sus tipos V6 a través de un modelo Gran Turismo el que resultaría ser entre 1966 y 1973 el Fiatino y bueno Ferrari necesitaba construir 500 tipo V16 para homologarlo en la Fórmula 2 pero a Turin le preocupaba su suministro a causa de ello e insistió en controlar la producción y bueno, de ahí poco después votaría la idea del 206 y bueno, como sabemos la silueta dinámica y curvilínea del 206 evolucionó a partir de su concepto de Aldo Brobarone de Pinifarina que fueron el Dino Berlinetta Especiale año 1965 y el 365 B Berlinetta Especiale de 1966 y bueno, con 180 se ve como potencia 5 marchas, su manejo ágil y una velocidad punta que tenía 235 km por hora el resultado fue un corredor para la ruta y bueno, en 1969 Fiat aumentó la cilindrada a 2,4 litros y el 206 se transformó en el 246 con sus 195 CV debutando aquí el mismo año en el Salón del Automóvil de Ginebra con un interior actualizado y una caja de transmisión con sincronizador y bueno, Ferrari y el carrocero Scacletti actualizaron así constantemente este modelo durante toda su fabricación pero la última variante y la más significativa fue la versión Targa 246 GTS que surgió a mediados de 1972 y bueno, para aquel entonces Sony y Cher estaban en la cumbre de su popularidad y bueno, Cher ya había eclipsado a Sony como artista pero la pareja pasó de la música a la televisión a la hora de la comedia Sony Cher con una audiencia semanal millonaria entre 1974 y 1971, 1974 y bueno, ella compró este modelo en Hollywood Sport Car en Hollywood Boulevard el 14 de diciembre de 1972 y bueno en marzo de 1973 recibió una matrícula personalizada pero un año después vendió este automóvil y bueno bueno, en la primavera de 1974 cuando su matrimonio con Sony se rompió el divorcio se hizo inhabitable, ella vendió este dino a otro conocido cliente de Hollywood Sport Car, el piloto de la INSA Chris Cork nieto de Ellie Cork y bueno no mucho después de divorciarse Cher compró otro modelo que supuestamente encargó a George Farris de repintar en azul con raya blanca y bueno meses después aparecería con aquel segundo GTS en la portada People y también pudo ser vista a un joven Tatum O'Neill en un trayecto de cumple en 1975 y bueno créase o no, en los años 1970 y 1980 los dinos no poseían demasiado valor y a veces no eran considerados modelos Ferrari genuinos para los puritas de la firma automotriz del caballino rampante y bueno, y bueno muchos fueron accidentados o modificados en esos tiempos donde pasaron por diferentes manos pero no este, luego de unos meses de tenerlo Cork lo vendió al arquitecto civil Donald McDonnell quien lo conservó y mantuvo meticulosamente por 30, 39 años sin dejarlo en el olvido ni un solo papel durante la reciente década el vendedor lo restauró a su condición original y ahora tiene su 2 metros 104.607 kilómetros dentro de su marcador y bueno, su historia está documentada y apoyada por la autenticación de expertos como el especialista Ferrari Marcel Massini, bueno la venta incluye también diversas pilas de disco LP fotos y folletos relacionados a Cher y bueno, cuando cualquier modelo Dino en estas condiciones está bien documentado se cotiza la alza en estos días y con su historia particular pues que se venda por una gran suma de dinero y bueno, por si acaso lo está leyendo Lady Gaga este artículo noticioso se sepa que la subasta va a finalizar el próximo día 10 de junio y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao